La Cura, pura, pura música. La Cura, pura música. Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud. Con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de endocarditis infecciosa. La endocarditis infecciosa es una infección grave del revestimiento interno del corazón. A ese revestimiento interno del corazón se le llama endocardio. Entonces, ahí está la infección en el corazón, pero por dentro. Revestimiento interno. Pero asimismo, a veces hay infección en las válvulas cardíacas. ¿Sí? Se extiende. Entonces, la endocarditis infecciosa, en conclusión, es una infección del endocardio. El revestimiento interno del corazón desde las válvulas cardíacas. ¿A qué se debe? Principalmente a las bacterias. Aunque también puede ser ocasionada la infección por hongos o por otro tipo de microorganismos. Esta infección puede dañar gravemente las válvulas cardíacas. Y si no se trata adecuadamente, puede ser potencialmente mortal. Así que hay que atenderlo. Hay que resolver. Causas hay múltiples, ¿no? La causa principal de la endocarditis infecciosa es la invasión del torrente sanguíneo por microorganismos patógenos. Así es. Llegan a la sangre, los gérmenes, y están transitando en ella, ¿no? Y de pronto se adhieren al endocardio, o sea, por dentro del corazón. O bien se adhieren, se pegan a las válvulas cardíacas. Hay que ver cuáles son las bacterias más comunes que causan esta infección. Puede ser el Staphylococcus aureus, el Estreptococcus viridians. Bueno, otros de este género, ¿no? Otros gérmenes del Estreptococcus. Puede ser una infección por hongos como la cándida. En fin, son gérmenes, ¿no? Que llegan a la sangre y al estar pasando la sangre por el corazón, de pronto ahí colonizan. O sea, se ponen a vivir, a infectar la parte interna del corazón, lo inflaman. Hay que ver cuáles son los factores de riesgo para desviarlos. Puede ser válvulas cardíacas dañadas o artificiales. Las válvulas dañadas por enfermedades previas o reemplazadas quirúrgicamente son más susceptibles a la infección. Prótesis, ¿no? Puede ser una cardiopatía congénita cuando uno ya nace con defectos cardíacos. Eso aumenta el riesgo. O bien puede haber una historia previa de endocarditis. O sea, que yo anteriormente haya tenido endocarditis. Eso me incrementa el riesgo de recurrencia, de que me va a suceder. También tiene que ver con el uso de drogas intravenosas. Cuando se comparten, ¿no? Cuando se tiene alguna adicción bastante fuerte, bastante severa, pues ya ven que esas personas, pues se comparten las agujas, las jeringuillas. Y pues pueden estar infectadas las jeringas. De esta manera se pueden introducir bacterias directamente en el torrente sanguíneo, directamente ahí. A veces por procedimientos médicos, o sea, algunas cirugías o procedimientos dentales, estamos hablando de los dientes, ¿eh? Pueden permitir la entrada de bacterias en la sangre. Así que cuando va al dentista y hay que hacer alguna cirugía, algún procedimiento invasivo, ¿no? Rudo, pues si no hay suficiente cuidado, por ahí pueden entrar las bacterias en la sangre y de ahí transportarse a través de ella o con ella hasta el corazón e infectar por dentro. Y ahí tenemos ya la endocarditis infecciosa o bien infección en el corazón, la parte interna. Tenemos que analizar también los síntomas para determinar cuando este padecimiento, pues, ya nos pescó. Hay fiebre alta y hay escalofríos. Hay un soplo cardíaco nuevo o bien cambiante, una fatiga o debilidad general. Incluso duelen las articulaciones y los músculos. La persona padece sudoración nocturna, se asuda en la noche bastante. Empieza a perder peso de manera inexplicada. También le aparecen parches rojos o manchas en la piel, petequias, así es como se llama. Son parches rojos o manchas en la piel. También le aparecen a la persona que está infectada, que la parte interna de su corazón está infectada. Le aparecen manchas rojas, pero también dolorosas, no solamente son manchas rojas, sino también dolorosas en las palmas de las manos y también en las plantas de los pies. Si es un signo, se determina rápido, se nota, ¿no? Pueden aparecer al paciente nódulos dolorosos, o sea, abultamientos en los dedos de las manos, pero también en las de los pies. Aparecen nódulos dolorosos. Más síntomas y signos, claro. Fatiga y debilidad. Esa sensación general de cansancio, de falta de energía. Decíamos que hay dolores corporales, dolores en las articulaciones y músculos, similar a los síntomas de la gripe, así como si estuviera yo gripiento. La falta de apetito también. Se presenta la falta de apetito o la pérdida de interés en la comida, que es lo mismo. El paciente también tiene dificultad para respirar. Esa sensación de que le falta aire, especialmente cuando hace o realiza un esfuerzo físico. También es importante determinar que una persona, si tiene tos persistente, pudiera ser el padecimiento, ¿no? Sobre todo cuando está acompañada de esa tos persistente con esputo de sangre, ya en casos más graves, ¿no? O sea, presencia de sangre en su saliva, digamos. También hay un soplo cardíaco, ¿no? Ya decíamos, es un sonido anormal del corazón. Ese se detecta a través de un estetoscopio, ese mecanismo que pone el médico en el pecho para escuchar qué está sucediendo con los pulmones, con el corazón. Bueno, todo esto es importante tomarlo en consideración para poder determinar que el padecimiento va a requerir ciertas estrategias eficaces para resolver. Podemos hacer un resumen de todo lo que hemos dicho, claro. ¿Cuáles son los síntomas generales? Fiebre, con eso empezamos, ¿no? Es muy persistente, es intermitente, pero a menudo es alta la fiebre. Escalofríos, dan escalofríos. Cuando hay fiebre, en algunas ocasiones como esta, cuando se cursa con este padecimiento, pues hay escalofríos. Fatiga, debilidad general, se pierde peso, se pierde apetito, suena uno mucho y duelen las articulaciones y los músculos, duele el pecho. Uno tiene dificultad para respirar, pues a trabajo. Hay más signos, por ejemplo, se padece de hepatomegalia, que es cuando se agranda el hígado. Esplenomegalia es cuando se agranda el vaso. Si hay un agrandamiento de estos dos órganos, hígado y vaso. También hay mialgia, que así se llama el dolor muscular generalizado. Muchas personas incluso pierden la memoria, o sea, tienen problemas de memoria a corto plazo. Tienen dolor abdominal, eso se debe a la afectación de otros órganos. La endocarditis infecciosa, o sea, infección de la parte interna del corazón y de las bárbulas, es causada principalmente por la invasión de microorganismos patógenos, o sea, gérmenes que provocan enfermedad. Esos son los microorganismos patógenos, que pueden ser bacterias, que pueden ser también hongos. Cuando están presentes o llegan a estar presentes en el torrente sanguíneo, o sea, estos microorganismos pueden adherirse al endocardio. Es el revestimiento interno del corazón, pero también pueden adherirse estos gérmenes a las bárbulas cardíacas. Las bacterias más comunes involucradas incluyen Staphylococcus aureus, Streptococcus viridans y Enterococcus, que también están presentes en la boca. ¿Cuáles son los factores de riesgo? Pues puede incluir bárbulas cardíacas, que estarán normales, están dañadas, como en el caso de enfermedades cardíacas previas, o bien puede ser bárbulas artificiales. Un factor de riesgo, y hay que tener cuidado, es con el procedimiento dental o médico, puede ser un procedimiento invasivo, que permite la entrada de bacterias en la sangre. También es el uso de drogas intravenosas un factor. Ya ven que se andan prestando la jeringuilla, y pues se van pasando también la infección, o también al estar al descuido, por ahí aventada la jeringuilla, pues se infecta. Se le adhieren las bacterias de medio ambiente o del área donde está la persona, porque no está en un medio estéril, por supuesto, ¿no? En lugares insalubres, pues hay bastantes bacterias. Bueno, pues de eso se trata, ¿no? Que atendamos esta situación, ya vimos las causas, ya vimos síntomas y signos. También hay que tener cuidado con las infecciones locales. Acuérdense, aunque también las infecciones dentales pudieran ser de riesgo, cuando uno no atiende infecciones de las vías urinarias o infecciones de la piel, esto del descuido puede permitir que las bacterias ingresen al torrente sanguíneo y de ahí al corazón, ¿no? Fácilmente. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque además causa deterioros. Sí, pues se deterioran las válvulas cardíacas. ¿Por qué razón? Porque las bacterias pueden dañar las válvulas cardíacas, llevando a su deformación o destrucción. Destruyen, ¿eh? Esto va a causar insuficiencia válvular. O sea, las válvulas no van a cerrar correctamente y pueden provocar rejurgitación de sangre. Entonces puede presentarse también una insuficiencia cardíaca. Sí, porque hay daño a las válvulas cardíacas. Esto conduce a una sobrecarga de trabajo del corazón y eventualmente a una insuficiencia cardíaca congestiva, donde ya el corazón no puede bombear suficiente sangre para satisfacer las necesidades del cuerpo, lo que puede ocurrir. Bien, vamos al corte y regresamos. Bien, continuamos platicando acerca de una infección en el corazón. Endocarditis sucede por dentro del corazón y tiene que ver en contacto con la sangre que de pronto se carga de gérmenes infecciosos y estos se adhieren a la parte interna del corazón. Bueno, decíamos que hay consecuencias de no tener el padecimiento porque mientras está presente, el padecimiento está causando disturbios, daños, ¿no? Deterioros. Puede incluso suceder que haya complicaciones neurológicas, como los embolismos cerebrales que pueden causar accidentes cerebrovasculares o ictus. Ese tipo de padecimiento que hay, taponamiento en los conductos cerebrales y eso, cuando se presenta, pudiera resultar en un daño cerebral permanente o parálisis o incluso el fallecimiento de la persona. Lo que conocemos como embolio son los embolismos cerebrales. Es un embolo, un tapón, ¿no?, que de pronto no deja transitar la sangre y por lo tanto ocurre el accidente cerebrovascular o ictus. Puede generar, en no tener el padecimiento, la infección en el corazón, complicaciones renales, porque se pueden obstruir los pequeños vasos sanguíneos de los riñones. Entonces, al obstruirse, puede ocasionar un daño renal agudo crónico. Eso afecta la función renal. O sea, ya no trabajan bien los riñones. También, así mismo, si no tenemos el padecimiento, la endocarditis infecciosa, pueden ocurrir problemas en otros órganos, porque los embolismos pueden afectar a otros órganos como el vaso, incluso los pulmones, o también el tracto gastrointestinal. Puede causar infarto, puede causar isquemia. Así mismo, puede haber complicaciones musculoesqueléticas. Pueden ocurrir problemas como la artritis séptica, osteomielitis, o sea, una infección en los huesos. O bien puede provocar abscesos musculares debido a la diseminación de la infección. O sea, Kunde va para otros lados. Así se llama diseminación de la infección. Hay recomendaciones, claro, que hay que seguir. Hay que participar, ¿no?, en la curación, en la atención, en la resolución de nuestro problema. Muy importante como medida preventiva, la buena higiene dental. Hay que mantener una buena salud bucal, mediante un cepillado regular, el uso de hilo dental, y las visitas dentales periódicas, ¿no?, para tratar de prevenir infecciones en los dientes. Ya vemos que puede llegar hasta el corazón una infección no tratada adecuadamente. Vamos a nuestra fórmula herbal, ¿no?, donde ya estamos tomando en consideración las causas de la infección y, por lo tanto, desactivarlas, ¿no?, confrontarlas. También hay que buscar la información del paciente, ¿no?, darle a saber los riesgos sobre los signos y síntomas de la endocarditis infecciosa, pues para que se atienda pronto, ¿no? Una vez que están experimentándose los signos y los síntomas, pues atenderse pronto. Definitivamente. Es lo que hacemos. Siempre buscar la oportunidad, la atención precoz, luego, luego que se empiecen a percibir ya los síntomas y los signos, podemos atender con buenas fórmulas herbales y con suplementos para evitar que después haya mucho desgaste orgánico o sea presente en los deterioros, de los cuales sabemos que es más difícil de atender. A veces hay daños irreversibles, que es lo que tenemos que buscar, pero pues con una atención oportuna y un buen tratamiento de plantas medicinales logramos mucho éxito y mucha certeza en la atención del padecimiento. Bueno, pues está con nosotros Sinuá Martínez, experto en las propiedades medicinales de las plantas, profundamente arraigado en nuestra cultura curativa tradicional. Mucha experiencia. Sabe bastante sobre el uso terapéutico de las hierbas. Es partícipe del rescate de saberes ancestrales para promover el bienestar y salud de las personas. Mucha experiencia, muchas tablas decimos. Está con nosotros. Adelante, te escuchamos. Bienvenido. Agradezco bastante la invitación, maestro Rodrigo, y hay que recordar que las bacterias son seres microscópicos que se encuentran entre las formas de vida conocidas más antiguas del mundo, que pueden vivir en el suelo, en el agua, incluso algunas en desechos radiactivos, imagínese. Por supuesto, también en el cuerpo humano, causando diferentes enfermedades. Ahí están esperando, son oportunistas para que esas bacterias, como seres vivos y con tantos diferentes mecanismos o estrategias para poder causar enfermedad, pues invaden esos tejidos y produzcan sustancias nocivas, es decir, toxinas provocando la enfermedad. Y nadie está exento, menos aquellos que descuidan su higiene y su salud. O aquellos que simplemente desconocen el tema. Por eso estamos informando, para que la gente se dé cuenta que es de gran importancia atender de manera pronta. Imagine una infección de garganta que pudiera usted pensar que es inofensiva, al rato se le quita, piensa uno, puede ir al corazón y entonces causar ya una infección de mucho cuidado. Afortunadamente, la madre naturaleza también nos proporciona el milagro de las plantas medicinales, que contienen fitocompuestos capaces de atacar a las bacterias que nos causan enfermedad. Y no solamente a una o dos, hay plantas que tienen actividad de amplio espectro, pueden atacar diferentes, una docena de bacterias diferentes y con una sola planta podemos cuidarnos de ese riesgo de infecciones tan graves como la infección en el corazón, precisamente la endocarditis infecciosa. Bueno, platicando de una de las mejores plantas para atender infecciones por bacterias diversas que pueden localizarse en sistemas respiratorios, sistema renal, sistema digestivo y demás, podemos mencionar una planta excelente que es el palo huaco. El palo huaco es una planta trepadora con hojas en forma de corazón que crece en selvas tropicales y que se ha reconocido ampliamente por su uso antibacterial. Ya ha comprobado en laboratorios de microbiología contra diferentes linajes de bacterias y hongos también con resultados muy positivos que comprueban el uso que hacían del palo huaco los pueblos originarios ya tenían ese conocimiento para prevenir esas enfermedades, esas infecciones aunque no lograban visualizar a esos microorganismos ya se tenía la idea de que existían y ya se tenía el remedio, la herramienta para poder prevenir esa acción de la enfermedad y bueno, ese es el palo huaco. Una planta excelente para combatir diferentes bacterias una infección en la garganta, una infección en vías urinarias, una infección en sistema digestivo y por supuesto en el tejido del corazón podemos utilizarla con toda confianza porque elimina bacterias y como lo mencionábamos también elimina hongos, hongos que vemos con mucha frecuencia como la cándida y algo muy importante las bacterias causan su enfermedad por supuesto causan la enfermedad pero la causan fabricando toxinas fabricando sustancias nocivas para nuestra salud y el palo huaco tiene una propiedad depuradora una propiedad que ayuda a que el cuerpo desaloje toda la toxina que viaja a través del torrente sanguíneo a través de los diferentes tejidos causando que la enfermedad se agrave de manera rápida entonces no solamente elimina la bacteria sino que también desaloja del cuerpo toda la toxina que está fabricando eso es algo increíble que nosotros podemos utilizar para poder erradicar la causa de la enfermedad pero también todos los síntomas todos los signos que vienen acompañando al padecimiento y sobre todo evitar que la bacteria quede allí latente que la bacteria quede esperando a que usted se descuide tantito deje de atenderse para regresar porque hay muchas personas que sufren esa infección frecuente una y otra vez de la misma bacteria aquí tenemos que utilizar el palo huaco para eliminarla por completo pero por su efecto inmunostimulante para que el sistema inmune nuestro mismo cuerpo sea capaz de fabricar anticuerpos ¿verdad? para poder erradicar esa bacteria y que cuando se presente nuevamente sea más fácil para nuestro cuerpo defenderse de estos microorganismos entonces elimina las bacterias, los hongos, las toxinas incluso en esos estudios de microbiología bueno, han encontrado que también elimina células cancerosas es una planta muy utilizada contra el cáncer contra la aparición de tumores que podemos utilizar con muchísima confianza y quizás los efectos que más se han reconocido y por lo que más se ha utilizado es que el palo huaco estimula perfectamente la circulación de la sangre es una planta que se utiliza bastante para atender várices para atender úlceras tiene un efecto antiúlceroso tiene un efecto para cerrar las úlceras muy utilizado en las úlceras varicosas cuando la persona ya tiene una lesión en los pies los pies se comienzan a poner pues ennegrecidos ¿verdad? la persona tiene al principio mucha comezón, enrojecimiento, ardor de repente ya ni siente los pies y cuando menos se da cuenta ya tiene una úlcera, una lesión está sangrando ¿verdad? se moja el calcetín, moja el zapato bueno, hay que utilizar el palo huaco también para cicatrizar esas úlceras también úlceras en el tubo digestivo ¿verdad? una úlcera duodenal por ejemplo aquellas personas que obran con sangre vomitan sangre puede hacer alguna lesión en el esófago podemos utilizar también palo huaco incluso para dolores reumáticos es una planta analgésica es una planta para dolores de articulaciones es un problema de artritis un problema también de frialdad dolores en los músculos dolor de cuello, cintura, espalda bueno, es una planta analgésica pero aquí estamos ponderando esa actividad antibacterial y depuradora que tiene el palo huaco adelante Rodrigo bien, no se nos olvide que ya estamos listos y atentos para recibir sus llamadas telefónicas solamente márquenos y con muchísimo gusto vamos a elaborar las fórmulas hermanas que usted requiera vamos al corte regresamos pronto bien, cuando nos llame y solicite usted su fórmula herbal no se le olvide proporcionarnos un correo electrónico a donde vamos a enviar la fórmula una vez que esta fórmula que usted solicita pues ya esté elaborada así, más rápido no hay tardanza por otro lado nosotros elaboramos una fórmula herbal en el transcurso del programa y la colocamos esa fórmula directamente en nuestra página para que usted cuando visite nuestra página pues ahí la encuentre disponible junto con otras más así de esta manera puede usted reenviar a alguien a un amigo que quizá necesite alguna fórmula y usted puede enviársela de manera muy sencilla y fácil así mismo usted puede adquirir una fórmula herbal a través de la tienda en línea utilizando la página si se adquiere a través de este medio a través de la página a través de la tienda en línea entonces le va a llegar muy rápido directamente hasta las puertas de su hogar y de esta manera no hay tardanza la página entonces para que usted la visite es la siguiente le doy la dirección www.lavosdelangeldetusalud.com.mx www.lavosdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que usted puede escuchar nuestros programas a través de Spotify y a través de iVoox con La Voz del Ángel de tu Salud La Voz del Ángel de tu Salud y también puede comunicarse a través de las plataformas sociales de internet puede comunicarse a través de ex antes Twitter con arroba la voz guión bajo del ángel arroba la voz guión bajo del ángel puede comunicarse también a través de Facebook con el ángel de tu salud México el ángel de tu salud México y también puede ver contenido en Instagram con el ángel de tu salud MX el ángel de tu salud MX bien aprovechamos para mencionar a nuestros patrocinadores centro de asesoría volaria en Puente de Alvarado bueno Avenida México Tenochtitlan es como se llama ahora antes Puente de Alvarado entonces sería Avenida México Tenochtitlan número 42 segundo piso despacho 204 colonia Tabacalera justo a un costado del Museo de San Carlos a dos o tres calles del metro y largo metro revolución y al teléfono anotamos 55 57030943 55 57030943 Ciudad de México no se lo olvide línea de ayuda volaria asistencia vía telefónica para las personas que requieran fórmulas hay que marcar el siguiente número para que usted solicite la fórmula herbal para atender la salud propia y de los suyos anote el número telefónico que hay que marcar el 55 57 64 59 50 55 57 64 59 50 el horario de 9 de la mañana a 6 30 de la tarde y de lunes a sábado tienda autorizada en Etzahualcóyotl Estado de México Etzahualcóyotl Estado de México la dirección del establecimiento es Glorita de Colón número 12 esquina con avenida Adolfo López Mateos Colonia Evolución el teléfono para hacer cita y recibir asesoría volaria personalizada es marcando el 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 para mayor referencia queda a un costado de la papelera Gutiérrez la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 no se lo olvide de lunes a sábado de 9 a 7 Centro de asesoría volaria en Tlalepantla en el Estado de México Calle Zahuatlán número 224 subiendo primer piso en Tlalepantla a media cuadra del mercado Filberto Gómez entre Río Lerma y Emilio Carranza y a una cuadra de Bodega Horrera anota el teléfono para pedir informes 55 55 65 72 47 55 55 65 72 47 Tienda Tienda en Cuautitlán de Romero Rubio Estado de México Tienda en Cuautitlán ubicada en Mariana Escobedo número 209 Mariana Escobedo número 209 Colonia El Huerto que de espaldas de la catedral a cuatro cuadras del tren suburbano Estación Cuautitlán Teléfono anotamos 55 58 72 31 10 55 58 72 31 10 en Cuautitlán de Romero Rubio Bien, momento ya de elaborar nuestra fórmula herbal correspondiente a endocarditis infecciosa o sea infección en el corazón parte interna y bárbulas Bien los síntomas signos son los siguientes fiebre persistente escalofríos fatiga extrema pérdida de peso inexplicada dolores en las articulaciones sudoración nocturna también falta de apetito los signos físicos incluyen la presencia de un soplo cardíaco nuevo o cambiante así como lesiones cutáneas como petequias y manchas rojas en las palmas de las manos y en las plantas de los pies nódulos dolorosos en los dedos esta condición también puede provocar complicaciones neurológicas como accidentes cerebrovasculares y cambios en el estado mental por lo tanto amerita atenderse con prontitud hagamos la fórmula anotamos estrellita vechu valeriana amarilla mano de mono acasóchil palo guaco mencionamos otra vez estrellita vechu valeriana amarilla mano de mono acasóchil palo guaco mezclamos las plantas juntas por partes iguales y ya mezcladas tomamos una cucharada sopera de la mezcla para un litro de agua diez minutos de hervor y se toma como agua de uso ahora suplementos o cápsulas anotamos serpentaria con triptófano trébola amarillo coenzima Q10 con citicolina carqueja con vitamina B12 otra vez serpentaria con triptófano trébola amarillo coenzima Q10 con citicolina carqueja con vitamina B12 de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento el suplemento adicional es el elixir con propóleo el elixir con propóleo la clave 1827 no se lo olvide clave 1827 se toma un vasito dosificador en la mañana levantarse y otro vasito dosificador antes de acostarse total al día dos vasitos uno en la mañana levantarse y otro antes de acostarse y se toma diariamente no se lo olvide vamos al corte regresamos pronto bien continuamos ahora vamos a elaborar fórmulas cervales para las personas que están hablando ya llamando vía telefónica con gusto claro vamos a hacer sus fórmulas así es de que iniciamos buenas tardes con quien hablo buenas tardes doctor mi nombre es angélica rodríguez bien angélica adelante te escucho tengo 29 años y peso 83 kilos mido 1 metro 55 si que te sucede el año pasado tuve ansiedad tuve piquetes en el pecho presión miedo dolores reflujo diarrea y dolores de cabeza se me quitó y en febrero me volvieron a regresar igual duré unos solos días y se me quitaron pero este después me empezaron unos piquetes debajo de la costilla derecha y este y desde ese entonces desde el mes de marzo estoy con eso tengo dolor en la parte del hombro y en la parte atrás de la espalda este a veces tengo náuseas diarrea y este y también este me habían dicho que era colitis reflujo y gastritis me dieron medicamento pero la verdad este se me quitaron unos solos síntomas pero ese dolor que tengo atrás de la espalda cabeza y radio hacia la parte izquierda la siento y también a veces siento piquetes en varios en varios lados del estómago tengo visión borrosa también tengo varices en las piernas tengo falta de memoria tengo ronchas en la piel tengo una hernia en el ombligo vientre abuntado bueno hacemos entonces tu informe no te mortifiques vamos anotando lo que vamos a ocupar ocupamos té otomí té amusgo mirística también malvarrubia cenizo de monterrey tormentilla también tormentilla voy a mencionar de nuevo la fórmula que es té otomí té amusgo mirística malvarrubia cenizo de monterrey y tormentilla mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora suplementos vamos a elaborar la fórmula con suplementos utilizamos azíbar esa es la primera azíbar espirulina también utilizamos lipasa con vitamina B2 malanga con manganeso bueno entonces es lo siguiente es azíbar espirulina lipasa con vitamina B2 malanga con manganeso estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenas tardes con quien hablo bien adelante te escucho tengo 72 años si unos 76 de estatura y 74 kilos me repites el peso otra vez 74 kilos y unos 76 de estatura bueno que te sucede molestias en el metatazo así debajo de los pies como que si tuviera unos granos y esos molestias en el metatazo según le nombra metatazo si la parte de tu pie pero tienes ese tipo como granos o percibes nada más no tengo granos al tocarme pero al pisar así al estar caminando me molesta no sé a qué se deba hacer ah ya te entendí si ya te entendí hay molestia incomodidad hay molestia que más que más ya hace mucho tuve un accidente y rompí el hueso del fémur y por eso digo que tengo los huesos frágiles desde el joven y varices y cuando somos altas se me hacen hemorroides si que más y hace año y medio de repente nomás veía enfrente y a los lados no veía de la vista también nomás enfrente pero ya no me ha pasado eso eso me pasó hace año y medio ahorita ya no me ha pasado pero en sitio tomé un tiempo pasillas de luteína pero ya ahorita ya no me ha pasado eso pero eso me pasó y luego una vez me hice una operación aquí en el cuello de unas bolas de grasa y tengo otra aquí en la costilla de bolas de grasa ajá y eso es lo más indicado ahorita lo que más me molesta pues es el lo de los pies pues bueno vamos anotando que vamos a ocupar utilizamos lo siguiente utilizamos contra yerba albajaque gorongoro abedur blanco también utilizamos vergonzosa tianguis menciono otra vez contra yerba albajaque gorongoro abedur blanco vergonzosa tianguis mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso ahora suplementos cartílago de tiburón glicina con calcio de coral aceite de tortuga cayena mencione otra vez cartílago de tiburón glicina con calcio de coral aceite de tortuga cayena estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte continuamos atendemos a la siguiente persona ya saben de lo que estamos platicando puntualizamos o sea reforzamos el conocimiento toda vez de que es bueno entender las causas de que hay infección en el corazón en la parte interna en el revestimiento interno del corazón pues pueden ser infecciones que van a la sangre hay que tener mucho cuidado con esas infecciones para que se eviten se ataquen prontamente la persona pues también tiene signos dermatológicos le llamada le llamamos signos dermatológicos como por ejemplo enloquecimiento de las palmas ahí se ve luego luego bueno vamos a ver si ya está la llamada telefónica lista buenas tardes con quien hablo buenas tardes con la señora Celia Cruz Celia adelante te escucho dime tengo 52 años doctor mido unos 72 y peso 70 kilos doctor que cree que estoy mala de la circulación mala de la circulación perdón me duelen mucho las corvas no duermo bien me duele la cintura y se me hinchan los pies y sabe que se me están poniendo como negros y también con unas pocas de costras mucho cansancio muchos bochornos porque ya estoy en la menopausia me dan calambres me estrenan las rodillas me duele el estómago y la cintura y el estómago como si tuviera gastritis y es que ahora sí que y es como si hubiera gastritis o una colitis doctor eso es ahora sí estos son síntomas sí lo atendemos no te mortifiques por favor con gusto entonces vamos a la fórmula lleva lo siguiente la fórmula lleva fenogreco cinco llagas barayma bretónica albaca nim o sea escribe con doble nem menciono de nuevo entonces fenogreco cinco llagas barayma bretónica albaca nim mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua diez minutos de hervor se toma como agua de uso suplementos ahora sería lo siguiente alcarabea cardorrojo maitake crisantelo menciono otra vez alcarabea cardorrojo maitake crisantelo de estas cápsulas una de cada una se toman antes de cada alimento una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderte bien pues ya nos vamos muchas gracias por su paciencia por escucharnos por su confianza agradecemos bastante también a nuestro participante sino Martínez muchas gracias por tu participación como siempre es un placer bueno pues ya nos vamos me despido con una frase de George Halas nadie que haya dado lo mejor de sí mismo lo ha lamentado hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud 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 escúchenos de lunes a viernes por esta estación el ángel de tu salud un día un día que meục el ángel el ángel